Tiene una visión muy amplia, muy interesante sobre los derechos humanos que en lo personal comparto plenamente y seguramente el gobernador también de ajustarnos a la demanda que tiene la sociedad respecto a los derechos humanos e incorporar a la visión habitual que se tiene respecto a una parte de la historia de la Argentina la situación y las necesidades actuales de la sociedad. Así que tiene una visión realmente muy constructiva, muy positiva que nos invita a sumarnos, ellos ya tienen preestablecido algunas jornadas que seguramente el secretario va a explicar y por supuesto el gobierno de la provincia la vicegobernación va a estar acompañándolos. Fue una reunión muy positiva, muy agradable, muy profunda, pudimos abarcar todos los temas estamos aquí en nuestro plan de trabajo federal, desde hace 19 meses estamos recorriendo cada una de las provincias y municipios de todo el país estrechando lazos y aportando nuestros equipos humanos, equipos materiales y discutiendo los temas de la agenda amplia de derechos humanos que es la que nos impone hoy la sociedad argentina y que nos impone también Naciones Unidas con la agenda 2030. No se trata de excluir ningún tema, sino al contrario, cada gobierno, cada gestión, cada etapa de la Argentina tiene que ir incluyendo los logros que se fueron haciendo pero hoy la demanda de la sociedad argentina está planteada en el cumplimiento de los derechos humanos económicos, culturales y sociales. Y también en específico hablamos por el compromiso que el vicegobernador y el gobernador tienen con los temas del holocausto y la educación de la Shoah anunciamos que para el mes de noviembre, en ocasión del recordar la noche de los cristales rotos, el primer programa del nazismo va a ser Paraná el lugar del acto central de la República Argentina que se hará en los primeros días del mes de noviembre aquí y hemos contado ya con el aval del gobierno y también a caír del intendente de la ciudad de Paraná y de organizaciones de la sociedad civil, así que una reunión altamente positiva.